Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo pasar la publicidad de enlaces acortados con LinkBertize? Vamos al grano. Mencionar, como siempre, que en computadoras el antivirus de Avast reconoce esta página como virus, por tal razón deben desactivarlo mientras trabajan con LinkBertize y ya luego lo vuelven a activar. De igual manera, si tienen algún bloqueador de anuncios instalado en su navegador, también deben deshabilitarlo. En celulares no es necesario, pero si lo hacen desde una pestaña de incógnito sería mucho mejor. Esta vez lo haré en el navegador Chrome desde un smartphone, ya que el procedimiento para hacerlo desde una computadora es prácticamente igual. Por supuesto, siguiendo las recomendaciones mencionadas al principio del vídeo. Entonces, primero ingresaré al enlace, el cual ya lo tengo abierto en el navegador, que justamente es este botón de descarga. Si ingresamos a este, se abrirá una página similar a la que pueden ver, en donde se muestra una descripción del enlace al cual se quiere acceder. Tal vez también salga una imagen y un poco más abajo lo más importante, que son estas dos opciones. Una que dice Free Access with Ads, es decir, acceso directo con anuncios, y la otra Direct Access with Premium, es decir, acceso directo con una cuenta premium. Después nos muestra más detalles del enlace, como las vistas, los likes y a qué página nos redirigirá. Y debajo de todo esto tenemos un botón que en mi caso dice Get Aplicación. Podría también decir Get Enlace, Get Acceso o Get seguido de alguna palabra que describa al enlace que quieren acceder. En mi caso dice Get Aplicación bla bla bla. Esto en una computadora se vería así. Volvemos. Debajo del botón hay un texto pequeño que dice 1 Free Access Credit Left Today, en español, que hoy queda un crédito de acceso gratuito. Es decir, que hoy puedo acceder a cualquier enlace acortado por Link Vertize de manera gratuita y sencilla por una vez más. Por lo general, según esta página, los créditos que dan cada día son 3, pero ya utilicé 2 y ahora solo me queda 1. Atentos aquí, antes de darle al botón deben verificar que el texto Free Access o acceso gratuito esté marcado o en negrita como es mi caso y como pueden verlo. Si no es así, más adelante lo explico. Y si es así, continuamos. Le damos al botón. Esta nos abrirá otra página con una pequeña publicidad que es muy fácil de pasarlo. Solo deben darle al botón Skip que sale en la parte superior del anuncio. Si es que no le saliera este botón, entonces en ese caso le daríamos al botón Skip de Abajo. Las veces que sean necesarias, hasta que aparezca el botón Skip del anuncio. Y una vez que aparezca, le dan y ésta directamente les dirigirá a la página que busca. En mi caso sale la página de descarga de Mega. Y eso es todo. Pero qué pasa si lo que sale marcado es el texto Direct Access with Premium o acceso directo con Premium. Entonces en ese caso les saldrá una página como les muestro en esta captura. En donde además sale este mensaje en inglés que dice que todos los créditos de acceso del día fueron utilizados. Continúe con Premium. Entonces, si sale esto, es porque no podrán acceder al enlace que desean. A menos que se crean una cuenta Premium, lo cual obviamente no haré. También existe otra posibilidad. Podrían acceder al enlace de este otro dispositivo, ya sea un Smartphone o una computadora que no sea el mismo. Y tendrán nuevamente las tres chances para acceder a sus enlaces. O también podrían cambiar la IP del dispositivo en el que están y nuevamente tendrán las tres chances. O también podrían esperar las 24 horas que dice la página y después les darán las tres chances o créditos. Por último, si siempre les sale marcado el texto Direct Access with Premium, es porque existen algunos enlaces a los que sólo se puede acceder teniendo una cuenta Premium. Y no existe otra alternativa. Es decir, debes tener sí o sí una cuenta registrada y que sea Premium. Eso es todo. Si el video les sirvió, no olviden suscribirse y dejar su like. Chau.